Díselo Y bien Vamos con esta ofiesta Caliente, cachota, cachota, caliente, caliente, cachota, cachota, caliente Chota, cachota, 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 cach Luis Gómez Luis Gómez a la pista Luis Gómez a la pista, maestro Luis Gómez a la pista, dice Te vamos a esperar, papi, te vamos a esperar Y así lo baila el papá de la quinceañera Quirrigui Súbalo, 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 súbalo Mábelo, mábelo, mábelo Súbalo, 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 súbalo Mábelo, mábelo, mábelo Quirrigui, quirrigui Súbalo, súbalo Y se quiere más rata 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 Y arriba las mujeres Suéltalo, mija, suéltalo Y es el regreso ¡Vámonos alza! So, taco, so, taco, so, taco, por recuerdo Me gusta, me gusta, mamá, recuerdo Te voy a enseñar a mover, corre, güey Así se me besa, no me corre, güey ¡Vámonos alza, mujeres! ¡Virre, güey! ¡Súbalo, súbalo, 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 mamelo, mamelo! ¡Súbalo, súbalo, 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 mamelo, mamelo! ¡Virre, güey! ¡Virre, güey! ¡Súbalo, súbalo! ¡Y saca la bandana! ¡Seguele vueltraca! ¡Seguele vueltraca! ¡Seguele vueltraca! ¡Seguele vueltraca! ¡Traca, traca, 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 traca! ¡Y saca la madraca! ¡Y saca la madraca! El rolito original de su copa, Paulo Esa Se llama El Palco del Tampor En su versión original Ricky Piper Bándale chiquitita, mueva su tambor Bándale mamacita, mueva su tambor Bándale viverita, mueva su tambor Bándale morenita, mueva su tambor El tambor, el tambor, el tambor, el tambor Bándale chiquitita, mueva su tambor Bándale mamacita, mueva su tambor Bándale mi güerita, mueva su tambor Bándale mamacita, mueva su tambor El tambor, el tambor, el tambor, el tambor Todos los hombres le dan la espalda a las mujeres Los hombres le dan la espalda a las mujeres Y le van a mover el tambor y las mujeres Le van a tocar el tambor a los hombres ¿Listos caballeros? Con eso que dicen Y con el baile de tambor Tumamela, 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 tumamela El turno de las mujeres Las mujeres le dan la espalda a los hombres Las mujeres dándole la espalda a los hombres Y le van a mover el tambor Y los hombres le van a tocar el tambor a las mujeres ¿Listas mujeres? ¡Señoritas! ¡Ay, yo no hay señoritas esa noche! Con eso que dicen Y con el baile de tambor ¡Pah! ¡Tumamela, tumamela, 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 Ok mi raza